Tú, mi creador, quisieras destruirme y lo llamarías triunfar. Recuérdalo y dime, pues, ¿por qué debo tener yo para con el hombre más piedad de la que él tiene para conmigo? Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Así que dibujé el interior de la boa para que las personas grandes pudieran comprender. Las personas grandes siempre necesitan explicaciones. Las personas grandes me aconsejaron dejar a un lado los dibujos de boas abiertas o cerradas. Ellas nunca comprenden nada por sí solas y es agotado para los niños tener que darles explicaciones una y otra vez. Es casi ley que los sabores internos son los más breves. El viaje más maravilloso no es al centro de la Tierra ni a los confines del universo. Es al fondo de sí mismo. La felicidad se puede hallar hasta en los más oscuros momentos, si somos capaces de usar bien la luz. La felicidad se puede hallar hasta en los más oscuros momentos, si somos capaces de usar bien la luz. La felicidad se puede hallar hasta en los más oscuros momentos, si no es capaces de usar bien la luz. Lázaro, quien de nada de estos se mueran antes, como otras veces, estaba descuidado y gozoso. Verdaderamente me parecía que el cielo, con todo lo que en él hay, me había comido encima.